Durante los diversos operativos policiales en la región liberteña, específicamente en el distrito de Peiján, provincia de Ascope, se logró la intervención y detención de cuatro individuos presuntamente vinculados a la banda criminal conocida como los Malditos del Salvador. Estos sujetos estarían involucrados en delitos contra la salud pública, tales como microcomercialización de drogas, fabricación y comercialización de armas y municiones, así como la fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la policía. Por otro lado, en la ciudad de Trujillo, en un operativo llevado a cabo en el Girón Pizarro, el personal de la Policía Nacional del Perú, perteneciente al Grupo Terna y la Unidad de Servicios Especiales, detuvo a Alan Flores, de 38 años, quien al ser verificado en el sistema ESINPOL, arrojó positivo para requisitoria. Este individuo fue denunciado por los delitos de violencia familiar, lesiones a la vida, el cuerpo y la salud.